Muy buenas tardes, amigas y amigos de toda la República Bolivariana de Venezuela, pueblos de América Latina y el mundo. Tenemos en la línea telefónica al Ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arriaza, con información sobre la evolución de salud del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, desde La Habana. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bien, Ernesto. Buenas tardes. Sí, correcto. Queríamos compartir con el país que, bueno, el comandante presidente sigue en su proceso de estabilización. La tendencia sigue siendo positiva día tras día, hora tras hora. Estuvimos un poco conversando con él. Él ha recibido reportes de la situación del país, tanto, bueno, de los compañeros del Plan República, como los reportes de gobierno, los reportes políticos. Él está siguiendo atentamente lo que está ocurriendo hoy, pues, un día tan importante. Y él ha ratificado el llamado a nuestro pueblo a votar, a ejercer ese sagrado deber y derecho. Recordaba también que ayer nuestra Constitución cumplió 13 años de aprobada por el pueblo. Y así como la independencia, en el siglo XIX, el propio libertador dijo que era un bien que nos abría todas las puertas, bueno, así mismo nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos abre hoy todas las puertas también. Y hemos obtenido muchos bienes. Nos decía el comandante a partir de su aprobación y de la puesta en práctica de esta democracia participativa, protagónica. Y bueno, y él, en consecuencia, ha hecho un llamado a todos los venezolanos, especialmente a los patriotas, como nos dijo ayer, a los que aman a Venezuela, a su patria, a ejercer, pues, ese deber y ese derecho de ir a votar el día de hoy para consolidar todos los espacios que nos permitan seguir avanzando hacia la justicia social. También hacía referencia a las características, la transparencia, la honestidad de nuestro poder electoral, que es poder público también a partir de la aprobación de nuestra Constitución. Y bueno, y como hoy contamos con un sistema electoral de última tecnología que garantiza que la opinión del pueblo sea la que posteriormente tenga evidencia en la realidad y que se respete, pues, esa decisión popular. También nos recordaba el comandante que hoy tenemos patria, que hace 20 años no teníamos patria todavía, éramos un pueblo disperso. Hoy somos un pueblo, bueno, en acción colectiva, compartiendo un proyecto de país. De hecho, es un pueblo que está construyendo el plan de la patria, que es mucho decir, decía el comandante, que el pueblo se haya activado para hacer propuestas. El último reporte que recibimos aquí hablaba de más de 7.800 propuestas ya digitalizadas y en proceso de revisión de los equipos para la consolidación de ese plan de la patria que va a regir los destinos del país en los próximos años. Y bueno, la satisfacción del comandante de esa cantidad de propuestas y todo esto, pues, él ratifica que es gracias a la Constitución, gracias a este proceso que estamos viviendo en Venezuela. Él ratificó, varias veces lo hizo, el deber sagrado de todo patriota, toda patriota, de que vayamos a votar con mucha alegría, incluso, y esto ya lo agrego yo, para darle la alegría al comandante en este proceso de estabilización, de mejoría paulatina, para poder compartir con él una alegría de una alta participación esta noche cuando el CNE dé los resultados, una alegría que le permita acelerar este proceso de mejoría y que sabemos que él cuenta con eso. Él, además, bueno, agradeció siempre a su pueblo y a los pueblos del mundo tantas oraciones, tantas plegarias que se han elevado por su salud y que él quiere que eso se convierta en una victoria de la democracia el día de hoy, en una victoria de la patria. Y él sabe que todos los venezolanos y venezolanas de buena voluntad van a salir a expresar su opinión con su voto gracias a este sistema democrático participativo que nos dimos hace 13 años y que hoy estamos consolidando, Ernesto. Este es el mensaje de nuestro comandante presidente el día de hoy. Jorge, ¿cómo calificarías el estado de salud del comandante al día de hoy? Bueno, como les decía, ayer mismo fue un proceso, sobre todo el día de la cirugía, complicado, se presentó un sangramiento que el equipo médico tuvo que atender. Afortunadamente, y que el país se quede tranquilo, el equipo médico del comandante de verdad que es extraordinario, tienen incluso dobles y triples equipos profesionales para atender cualquier situación que se pueda presentar, contamos con toda la tecnología, de manera que se revirtió aquel proceso inicial, los momentos de tensión se fueron superando y luego ha habido una tendencia positiva de estabilización a lo largo de estos días subsiguientes y bueno, y desde el día antes de ayer el comandante ya comenzó a comunicarse con nosotros, a instruir, a gobernar y a dar instrucciones para que se cumplan allá en nuestro país y sobre todo muy pendiente de la situación en Venezuela, muy pendiente de las elecciones que se están realizando hoy, con la confianza en que vamos nosotros a consolidar y a reafirmar esta democracia que nos hemos dado y que hemos construido al menos. Perfecto. Bueno, Jorge, yo te agradezco mucho el contacto. Un mensaje de cierre para las venezolanas y venezolanos. Bueno, sepan que estamos aquí en estos días en La Habana, que no han sido fáciles, pero que el presidente está dando su batalla una vez más, con mucho amor por su pueblo, con mucho amor por la República, sabiendo que los logros que nosotros hemos consolidado en estos años de gobierno bolivariano están allí, que se han atendido los problemas más sentidos y más sensibles en nuestra población en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vivienda y que aquí está, pues, el comandante Chávez pendiente de su pueblo, esperando que todos y todas participen activamente el día de hoy. Gracias, Ernesto. Gracias a ti. Era Jorge Arreaza, amigas y amigos, ministro del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología desde La Habana, Cuba, con información sobre el estado de salud del comandante Chávez y su mensaje para las venezolanas y los venezolanos hoy 16 de diciembre del año 2012. Es todo por ahora. Muy buenas tardes.